Isabel Pantoja ha vuelto a sonreír tras reunirse con su hija María Isabel después de un mes y medio sin verse ni hablarse. La cantante acudía el pasado 14 de junio al chalet que su hija ha alquilado con su novio Alberto Isla en Sanlúcar de Barrameda. La tonadillera ha vivido una de sus semanas más tristes tras el alejamiento de su hija y su nieto Alberto Junior, situación que empeoraba cuando Pantoja rompía su silencio en uno de sus viajes a Madrid por motivos de trabajo. En sus declaraciones la artista no dejaba en buen lugar a la joven y confesaba su tristeza y con el alma rota por cómo estaba actuando la que era la niña de sus ojos. Finalmente y dejando de lado el orgullo, la joven de 18 años manifestaba que las puertas de su casa estarían abiertas si la tonadillera quisiese ver a su nieto y así fue. El pasado fin de semana Isabel Pantoja descolgaba el teléfono para hablar con su hija y visitar a su segundo nieto. Una visita que duró alrededor de dos horas y madre e hija solas pudieron acercar posturas. Un reencuentro que le ha devuelto la sonrisa y la tranquilidad a la tonadillera y que parece poco a poco las aguas van volviendo a su cauce. Sin embargo el tercero en discordia Kiko Rivera parece que no perdona tan fácilmente el comportamiento de Chabelita y le costará más tener un acercamiento con su hermana y con su cuñado Alberto Isla que tampoco fue nunca santo de su devoción. Gracias. Gracias.